En el municipio de Fredonia se registró un accidente en la vía que lleva hacia Puente Iglesias. Allí perdió la vida un joven de 17 años de edad luego de que una moto colisionara contra una camioneta. Otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial de Medellín. Por su parte, en el corregimiento San Cristóbal de Medellín, cinco personas que iban en un automóvil resultaron heridas luego de que el conductor perdiera el control y cayera a un abismo. Las personas fueron rescatadas por el Cuerpo de Bomberos de Medellín y trasladadas a centros de salud cercanos. Este accidente ocurrió en la carrera 125 con calle 57 en la vía al mar y las autoridades investigan si el conductor iba en estado de embriaguez.